Bueno, vamos a ver si podemos hacer lo que tenemos pensado sin morir en el intento. La idea de este video acá no estaba planeado. La verdad que vi el panorama y dije voy a hacer el videíto acá. Y dije ¿de qué puedo hablar? Porque tengo montones de videos que quiero hacer y siempre la voy quedando, no voy haciendo nada. Así que hoy voy a hablar de lo más importante que es esto que voy a mostrar acá. Cómo hice para lograr sacar en tan poco tiempo esto y poder estar hoy acá. Así que con un poco de público de fondo que va pasando, pero sin vergüenza, cararrota total, hacer ese video. Bueno, esto empezó desde el 2020 que tenía ganas de emigrar y no sabía bien cómo hacer. No tenía ni idea. Así que me puse a investigar entre todo eso, tratando de acomodar con el trabajo que había perdido todo por el tema de la pandemia, como bien saben. Yo siempre me dediqué a la música, pero la pandemia hizo que no pueda dedicarme más a la música porque yo trabajaba con shows en vivo. Así que me tuve que enfocar 100% en todos mis servicios musicales de manera online. Gracias a Fede, mi amigo, que me recomendó Fiverr, que es la plataforma por la que más trabajo y gracias a eso hoy también estoy acá. Y orquestando todo este plan de poder emigrar y de saber bien cómo hacerlo, yo no tengo la suerte de tener una ciudadanía italiana, ni siquiera antepasados italianos. Soy 100% español, pero con bisabuelos españoles y la ley no ampara eso. Una vez que encontré la manera de empezar a ofrecer mis servicios de manera online con Fiverr y con todas las opciones que fui conociendo, que voy a ir contándoles en este canal, seguramente no sé cuándo suba este video, pero capaz que ya haya más videos en este momento. Cuestión. Investigué, investigué, investigué. Y me di cuenta de que trabajando de manera online uno no necesita nada para poder irse a vivir afuera, a otro país, como estoy haciendo ahora. Cuando me di cuenta de eso, cuando estaba seguro de los ahorros que tenía, decidí sacar el pasaje porque no quería esperar más. Y fueron dos años exactamente de muchísimo trabajo para lograr estar acá. Pero la buena noticia apareció cuando, una vez con el pasaje en mano, me di cuenta de que podía aplicar a la visa nómada digital de acá, de Grecia. Y lo hice desde la embajada de Grecia en Argentina, reuniendo toda la documentación que pedían, la cual es básicamente demostrar que tenés un nivel de ingresos superiores a cierto monto que no bien alcanzó, pero uno lo puede demostrar basándose como freelancer en todas las plataformas por las que vos trabajás, los resúmenes bancarios, ya sea de plataformas digitales, como pueden ser PayPal, Payoneer, Wise, o cualquier otra de la que vos cobres, para poder justificar que vos estás trabajando de eso, que estás generando los ingresos necesarios que ellos necesitan. Obviamente un seguro médico y un lugar donde te vayas a hospedar, que puede ser cualquier reserva en Booking, en Airbnb, no es necesario que tengas un contrato de alquiler ni nada. Y más documentación tuya, como el pasaporte, obviamente, actualizado, y cosas muy sencillas que realmente son conseguibles si ya estás con un negocio digital, es muy fácil. Pero lo increíble fue que el que me conoce sabe el amor que tengo por la historia antigua y por este país en particular, por esta zona, no por nada, mi productora se llama Magna Producciones, es justamente por Alejandro Magno y por todo lo que siempre me gustó de chiquito, que me apasionó un montón la historia, gracias a mi tío Darío, que fue el que sembró ahí eso en mí y que se ve que ya lo tenía en la sangre, como mi tío Roberto y mi mamá y muchos más de mi familia que aman la historia antigua. Hoy estar acá para mí es algo impresionante y les quiero contar precisamente cómo aplicar a esa visa que es tan posible y que hoy ya estoy acá. Y bueno, pintó hacer este video y contar un poco ese sueño, cómo se gestó y cómo se fue consiguiendo. Así que situándome de vuelta en cuando me decidí a sacar esta visa, lo único que hice fue mandar un mail, preguntar cómo podía ser y respondieron muy rápidamente, no recuerdo si al mismo día o al otro día, con lo cual eso ya me dio a entender de que no iba a ser un proceso tan difícil. Lo primero que hay que conseguir, que no me quiero olvidar, y quiero agradecer muchísimo a Sebastián Marelli, que trabajamos también en sus producciones musicales en LEMIC. Seba es médico y él me hizo el trámite para presentar un certificado de salud que te hacen presentar en la embajada, con el cual tenés que demostrar que estás bien de salud. Es algo muy sencillo, pero necesitas un médico que lo firme y gracias a Sebab. Y una planilla en la que uno tiene que poner todos sus datos para contar ahí lo normal, qué edad tenés, DNI, ciudad, dirección, una planilla de aplicación a la visa y pagar una vez que tengas toda la documentación, que es la que conté anteriormente, pagar una tasa de alrededor de 100 euros, más o menos. Pero eso lo pagás recién cuando vas a la embajada. Ellos chequean toda tu documentación, se fijan de que vos tengas todo el papelerío en regla y una vez que todo eso está, que te lo chequearon, ahí te dan el turno. Cuando te dan el turno ya te da la sensación de que ya está la visa, ya es inminente porque si no, no te lo dan el turno. No te hacen perder el tiempo, eso está muy bueno de parte de la embajada de Grecia. Cuando me dieron el turno lloraba de la alegría, no lo podía creer. Y se dio, fue en octubre, yo tenía el vuelo el 28 de octubre del 20 a 22. Días previos, no me acuerdo si dos o tres semanas a esa fecha, tuve el turno y cuando llego a la embajada de Grecia en Buenos Aires, cuando entro al living, digamos, a la sala de estar para esperar mi turno, me encuentro con el busto de Alejandro Magno, que está, si hay quien conozca la embajada de Grecia, ya lo debe haber visto. Para mí fue algo re loco, no me esperaba encontrar ahí el busto de a quien yo más admiro y eso fue como una señal. Cuando entré ya estaba todo decidido, yo estaba con un miedo bárbaro, no sé, era como rendir un examen final, viste, que me iban a preguntar. Y no, la verdad es que ya estaba todo dicho, simplemente fue un papelerío, firmar acá, firmar allá y me dijeron mañana, sí, mañana o pasado ya te damos la visa y me retuvieron el pasaporte porque me tenían que estampar la visa ahí. Y bueno, no lo podía creer, cuando salí de ahí completamente flasheado, llamé a mis seres queridos y nada, no lo podía creer, ya estaba. Así que tuve que volver a los dos días en la embajada a retirar la visa. El pasaje ya lo tenía, ya estaba la idea de emigrar, ya había logrado el gran objetivo, pero poder venir acá sin el problema del límite que uno tiene del espacio Schengen, que es algo de lo que voy a hablar seguramente, para cuando uno quiere ir como nómada digital sin visa, sin nada, es algo que se puede hacer. Yo iba a hacer eso, pero el hecho de tener que estar moviéndote cada tres meses por obligación no estaba muy bueno. Y poder tener una visa en la que te permite estar un año con la posibilidad de renovarla, estar dos años acá en Grecia, es magnífico. Realmente ahí estás con mucha tranquilidad, yo ya no estoy a las corridas como estuve en Barcelona, que sabía que tenía solo dos meses, porque después me venía acá, así que acá me lo estoy tomando con mucha más calma. Una vez que ya tenía la visa en mano, fue todo soñar, soñar y soñar y proyectar. Con muchos proyectos como este, que es contarles toda la experiencia que voy teniendo acá, pero a su vez con mucho contenido histórico que quiero meter, quiero aprovecharlo. Ya van a ver los videos que voy haciendo con el dron y toda la información que voy recabando ahí de cada viaje. Hablemos de las ventajas que implica tener la visa a no tenerla. La primera de ellas la sentí en el momento en que llegué a Barcelona y en el aeropuerto te hacen un control en la aduana. Y en general, si no tenés visa, si no tenés nada, todos los argentinos que estaban llegando ahí, les decían que les demuestren con dinero, con reservas, les hacían contar la plata delante de sus ojos y un control bastante exhaustivo a cada persona que entraba para que demuestre que ibas como turista. Yo lo único que dije fue, soy nomad digital, tengo la visa de Grecia, hemos tres avisas y me dijeron, pasa. Con lo cual ahí te da la pauta de que es algo súper bueno tener la visa a no tenerla, porque después los controles que hay respecto a la visa, uno puede estar viviendo o no en Grecia, eso igual lo voy a chequear mucho mejor, pero lo que se necesita son al menos seis meses para poder renovar esa visa o aplicar a la residencia, que tenés que demostrar, con lo cual tendrías que estar seis meses residiendo de manera legal para poder renovar la visa. Y justamente ahora estoy en esa parte, así que después la voy a desarrollar mejor. Pero bueno, la primera gran ventaja es que uno puede entrar a Europa con esta visa y no tener ningún tipo de problema, que no te pregunten nada, que seas uno más como un europeo más. Y eso la verdad que es magnífico. Así que bueno, esa es un poco la historia de cómo conseguí la visa y lo quería compartir desde este hermoso lugar porque surgió justo el momento de hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!